¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo del 4Bit Y hoy te estoy llena de emoción porque vamos a hacer un tag Nuestro primer book tag del canal Todos estamos muy emocionados, todos estamos entusiasmadísimos Él el primero que dice que tiene muchas emociones, muchas emociones Así que vamos a hacer el primer tag de nuestro canal Que es el tag de las emociones Bueno, pues con todas las emociones contenidas de toda la semana Y con todos los libros que hemos leído Antes de empezar nuestro tag, quiero decirles que he intentado encontrar libros Que no haya visto en todos los bloggers Este tag se lo acepto a, para mí, una de las mejores booktubers que tenemos aquí presentes Una compatriota mía mexicana como yo, norteña como yo, aunque yo sea de Sinaloa Y esta es Raisa Raisa, muchísimas gracias por taggearnos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos Respondo tu tag El book tag de las emociones Y a todos les dejo en el inbox la dirección para Raisa Para que lo vean, que lo hace perfecto Como siempre, tan maravillosa Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera de todas las emociones Y esa es la felicidad Por supuesto, porque que no nos hace más feliz que un buen libro Y para mí, pues nada me causa más felicidad que mi libro favorito De todos los tiempos Bueno, mi segundo libro favorito de todos los tiempos Ya les platicaré del primero Y ese es, por supuesto, La sombra del viento De Carlos Ruiz Zafón Aunque aquí en España digan Zafón Yo creo que es un libro que todo el mundo ya ha tenido el placer de disfrutar Y si no, bueno Tienen que leerlo Y les prometo que voy a hacer la reseña Porque la segunda emoción es la de la tristeza La tristeza Y que no nos hace más tristes que una historia de esas desgarradoras Hace poco he hecho un video sobre esto Ya les dejaré la dirección para que las vean Si no, se las dejaré en el inbox Para que vean la reseña del libro más triste que he leído en mi vida Que es, como no, Cometas en el cielo Que ya hablamos de él Es un libro Es un libro antidepresivo De verdad, que si son pro depresión Por favor no lo lean La tercera emoción es Se le enojo Y es que nada te cabrea más Que un libro al que tú le tienes muchas expectativas Y que no la supere Y para mí ese libro es El de Tarántula De Theory Junket Que este libro Y estoy convencidísima Que muchos, muy pocos conocen el libro Pero muchos conocen la película Que fue La piel que habito De Almodóvar Muchos vieron la película Y si ya la película La verdad es que está bastante bien El libro es una soberana porquería Bueno Como lo pueden ver es muy cortito El final es indignante Es indignante O sea, en plan Hello en serio O sea Hello O sea Eh O sea ¿Puedo decir? Eh La cuarta de nuestras emociones Es La nostalgia Y bueno Para mí no hay nada más nostálgico Que los escritores mexicanos Y para esto tenemos a Laura Esquivel Con como agua para chocolate Para mí me causa mucha nostalgia Porque yo estoy aquí Muy lejos Del otro lado del charco En España Entonces claro Cuando leo Como agua para chocolate Pues me recuerda Todo lo que es mi México Todas las costumbres Sobre todo las recetas De los platos típicos mexicanos El mole Porque este es un libro Muy culinario Entonces para mí es como Nostalgia Eh La siguiente emoción Es el Miedo Bueno Primero aclaro una cosa Yo soy súper miedosa En plan Súper Súper Miedosa Y me encantan Las películas de terror Me encantan Los libros de terror Me encanta Todo lo que tenga que ver Con miedo Pero la paso fatal Y uno de los De los libros En los que más mal La he pasado Ha sido con Dolores Claibor De Stephen King Que aunque no es una Historia de terror Propiamente en sí Dicha Eh Yo lo leí Cuando estaba en el hospital Cuidando A mi yaya Y Claro O sea Todo lo que es el ambiente Del hospital Eh Eh Aunado A la historia Al libro Es que la pasé Fatal La pasé fatal Hay película Hay película sobre esto Y no tiene O sea Si se acerca bastante el libro Pero al final No tiene nada que ver La emoción que te despierta Leer el libro También yo acepto Que también eran las circunstancias Que estaba viviendo en la vida Pero es que la pasé Tan mal Tan mal Que para mí Stephen King Es el amo del terror Es verdad Pero que me dio Muchísimo miedo Mucho, mucho, mucho miedo Ah bueno La siguiente emoción De la que vamos a hablar Es la de la sorpresa Y para mí Este es un libro Del que tengo Muchísimas ganas de hablar Y les voy a hacer Una reseña Algún día de este Porque es un libro Que me sorprendió muchísimo Es un autor Que yo no conocía Y les voy a contar Un Una Mini, mini, mini Mini historia Estaba yo en el tren Eh Leyendo Como siempre Y Delante mío Se siente una mujer Con un libro ¿Vale? Y este era un libro Que yo estaba viendo En todas partes Mucho, mucho Y lo comentaba mucho Pero que Yo ¿Sabes cuando dudas? Sobre lo leeré No lo leeré No lo compro No lo compro Pues yo dudaba del libro ¿Vale? Y entonces Con toda la vergüenza Del mundo Dejo de concentrarme En mi libro Entonces estoy con el libro Abierto y más pendiente Del libro de la mujer Que el mío ¿Vale? Entonces cierro el libro Y le digo Que tal la pena del mundo Es Disculpe ¿Qué está leyendo? Y me dice Tal Y le digo ¿Qué le parece? Y entonces me lo recomendó Y Ahí me decidí Y dije Adelante a por el libro Y este es Haruki Murakami Con 1Q84 Este es el libro 1 y 2 Y también tengo la tercera parte Es un Bueno Para mí es el mejor descubrimiento del mundo La mejor sorpresa que me he podido llevar Soy fan de Murakami desde entonces O sea Murakami Rules Me encanta la manera en que narra Me encanta la manera que escribe Este libro está en plan Súper lleno de sorpresas Es un tocho de libro Y me lo bebí Me lo leí creo que en dos días O una cosa así Porque no lo puedes dejar Es totalmente la Sorpresa El siguiente libro Es La decepción Y Basándonos en lo que les he dicho Que a mí me encantan Los libros de terror Compré este libro Que se llama El diablo tiene nombre De Francisco de Asensi Porque La portada Es que Miren la portada Debería dar mucho miedo ¿Vale? Mucho miedo Es Decepcionante En plan Decepcionante O sea En plan Súper Súper Previsible Cero miedo Súper aburrido No, no O sea Yo quería que me gustara Realmente tenía muchas ganas De que me gustara Porque la portada Me prometía muchísimo Y de hecho Hubo un tiempo En que lo posponía Y lo posponía Solo porque me daba Un poco de miedo La portada Entonces Cuando lo leí Bueno pues Realmente no 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 Lo siento muchísimo Pero No La siguiente emoción Es La angustia Y Con la angustia Viene Uno de mis autores favoritos ¿Vale? Que a lo mejor Que también tiene película Vaya Pero Que la película O sea No la vean Y No La angustia Vino con Ensayo sobre la ceguera De José Saramago Que Sé que hay gente A la que no le ha gustado Pero a mí me ha gustado muchísimo Realmente Este hombre Para mí es un genio Tiene una manera No les voy a spoilear nada Porque el mismo nombre lo dice Ensayo sobre la ceguera Y es La La verdadera angustia Que pasa el ser humano Si perdiéramos la vista Y a mí lo que más me gustó De este libro Y sobre todo De José Saramago Es que Y siempre lo he dicho José Saramago Tiene la cualidad De sacar lo peor Del ser humano Y ponerlo en letras Porque realmente No lo oculta ¿Vale? Así somos Los humanos Así somos Así somos Tal cual Tal cual Y por eso Este libro me llenó de angustia Y por último Nuestra última emoción del día Es la Confusión ¿Eh? Sí, sí La confusión Y para mí Confusión viene con un libro Que me regaló Mi primo favorito Tú sabes de quién hablo Te adoro Que lo sepas Y la confusión viene Con una historia Que debió de haberme gustado mucho Me debió de haber encantado Yo debí de haberme sentido 100% identificada Con la historia Y sin embargo Solo me dejó Con un gran signo de interrogación Y una cara de ¿Eh? Y es Elmer Mendoza Con balas de plata Una historia Una historia Que promete muchísimo Porque prometía muchísimo Y sin embargo Está muy mal construida Al menos para mi gusto El autor no sabe Definir muy bien Los personajes No te enteras Quién está hablando En qué momento No te enteras Quién está en la acción Es un libro Que todo el tiempo O sea La historia está bien Lo que tiene que decir Está bien Pero Es muy confuso Tienes que leer A veces La misma página Dos o tres veces Para poderte ubicar Un poco En el contexto De toda la situación Y la verdad Es que es un libro Muy confuso Muy confuso Aún así Primo Estoy esperando La segunda parte Y eso fue Todas las emociones De hoy A ver Como ya bien saben Estoy Soy súper Súper Mega nueva En el mundo de YouTube Así que no sé Cómo taggear Tagguense todos ustedes Por favor Mándenme los comentarios Mándenme sus comentarios Cuéntenme sus emociones Recuerden que los Leo todos Mándenme besitos Si les gusta lo que hago No olviden suscribirse Por favor Denle un pulgarcito arriba Si les ha gustado Y bueno Espero que se hayan divertido Y que se la hayan pasado Súper bien Les dejo mis redes sociales Como siempre Facebook Ya saben Donde escribimos todo cada día Porque quien no es adicto Al Facebook Y el Twitter Para que estemos en contacto Que nos tuiteemos mucho Tweet Y un beso muy grande Para fotos Está el Instagram No lo olviden Nos vemos Y está todo en mi inbox Un beso Adiós mis 4bits ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!